La familia es la mitad italiana, mitad francesa. Pero yo he nacido en los Estados Unidos y he vivido en los circos en todo el mundo. Y por eso a mí no me gusta hasta la idea de nacionalidad. Hablo muchos idiomas. A mí tampoco, porque eso es una carada. Los seres humanos somos procesales. Si tú miras el cielo, la planeta es tan pequeña. La nuestra es una cierra. Si me da un marciano, no distingue entre un monarquismo y un monarquismo. No me acuerdo, nosotros somos iguales. Esperemos que venga Darth Vader y nos conquiste a todos. Ya lo tenemos al gobierno en España. No, 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 no. Darth Vader este, por lo menos te llegaba vestidos a los soldados. El mejor de puta. Sabes que el ministro del interior es el ministro de la defensa, es dueño de una empresa que fabrica bombas al racismo. Y de Guinness, que es de Electronomía, era directivo de la banca Lehman Brothers, que la quebra de la Lehman Brothers es esta que no sé. Lehman Brothers, este era de Guinness, este era el ejecutivo. Ahora dicen que no, es que influyó un poco ya. Bueno, yo lo que pasa es que me cago en la puta madre de los reyes y no me meto en la cárcel, no sé. No, no, yo soy del tiro olímpico. Pues nada, mucho éxito con las demandas. ¿Cuántas demandas están puestas, Leo? No, yo que sí. No, ahora en España son tres. Tres. Y hasta ahora he sobrevivido a los tres. Y tres demandas, una bomba de un kilo de explosivo. ¿En dónde? ¿Aquí? Al Teatro Alfil. Ah, en el Teatro Alfil. El 1 de marzo de 2006, si o menos, es la fecha que nunca me voy a olvidar. Ah, bueno, en Teatro Alfil, claro. Y después, ¿cómo se llama? ¿Amenazas de muerte? Unos nueve amenazas de muerte. Después en la calle, un coche que se para, cuatro tíos, banderas de España y todo, con un bates de béisbol y me cogen así. Y, hijo de puta, vuelves a tu país en el último día de tu vida y todo. Pero todo es divertimiento y, ¿sabes qué? Y se redobla el público al día siguiente, después de eso. Y el resultado es que me da más ganas de luchar, más ganas de ir por ellos. Y estoy todavía a pie de calle luchando por lo que yo pensaba, la verdad. Pues claro, pues sigue así. Pero si es que ahora... No voy a cambiar. Yo soy un patriota porque me gusta la gente, la gente, la gente. ¡Gracias! 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 A ver, me queda por preguntarte si va a Bebelén el año que viene. Bueno, en toda sensibilidad, el año pasado en la tabacalera, mi idea era de hacerlo solo una vez y punto. Y después, este año, a principios de diciembre, empiezo a pensar, o sea, habría que hacerlo otra vez. Y ahora, ya haciéndolo la segunda vez, ya seguro que habrá una tercera vez, porque ya dentro de mi cabeza he visto ya cómo ha funcionado, he visto los errores también ya la segunda vez, entonces la tercera vez será de puta madre. Ya hemos hecho bien este año, pero el año que viene va a ser monstruoso la historia. Y entonces es que sí que va a aprender otra vez. Pues te esperamos. Sí. ¡Inchallah! ¿Qué significa? Si Dios lo quiere. ¿Pero tú no eras ateo? Por eso. Pero visto que los musulmanos lo dicen y que estamos ahí defendiendo Palestina. Dilo otra vez. ¡Inchallah! Es que Dios lo quiere. Y otra vez te oía esto de la boca de un ateo, pero bueno, ya está. Pues muy bien. Bueno, un saludito al 15M. Un saludo al 15M. Saludo al 15M.